Oh, mis bellos magnetos son todos míos no voy a compartir con nadie no me importa la tienda, no me importa nada, me voy a quedar con todo todo para mí, magneto, wolverine la pre-orden de gambito el sorteo, el Zora ese tampoco lo voy a sortear, la verdad es que 300 comentarios 300 personas están participando por un Zora lo voy a llamar yo ah muy bien amigos, así continuamos y ya tenemos el magneto en pantalla y ya al verlo ya te digo que está buenísimo es lo que te puedo decir de movida todos los reviews que vi afuera The Amazing Yartimos creo que también lo hizo Daredevil Nighting, lo hicieron con el casco puesto yo lo voy a hacer sin el casco puesto, para diferenciarme así que bueno, una bolude, pero vamos a continuar tenemos ahí el magneto que está fantástico, fantástico, los que llegaron están todos vendidos ayer encargaron dos muchachos más dos clientes y así que sumamos, se puede ir sumando en este momento del video que cuando salga en YouTube está en los 11.700 pesos puesto en Argentina así que bueno, cualquier consulta ya saben que a nuestra fanpage a nuestro Instagram o mismo acá en el comentario lo pueden dejar pero bueno, vamos a arrancar rápidamente con los accesorios porque trae pocos pero suficientes digamos la base de X-Men ahí X-Men una base redonda como todas las de Mexico después trae esta cabeza la que trae puesta en realidad que está buenísima con el casco el casco anti Charles Xavier está muy buena, parece que está realmente con el casco puesto muy bien, muy bien detalladito ahí un poco el tono de piel está bien no es lo mejor, pero está bien está como muy muy del mismo tono los labios también, pero bueno está bien, está bien, está bien, me gusta más te digo la verdad, ahora te voy a mostrar está buenísimo por el casco, verdad pero me gusta más como queda por eso lo hago en este momento con el pelo al viento, digamos me gusta más como queda así, con el pelo como que corta un poco el tono piel entero que tiene que se ve en el casco ahí está muy 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 bien el pelo detallado con las canas así que te digo, me gusta más con el pelo pero con el casco es fundamental, verdad y bueno, vamos a dejarlo por acá y vamos a continuar con los accesorios porque trae este que me encantó este me encantó realmente está buenísimo es el magnetismo real hacia las armas, así que puedes armar unas escenas muy buenas con las balitas y todo, mirá los detalles de mando mesco ahí un cargador por acá, una armatera por acá está muy muy bien, muy bien hecho entonces esto te viene ya con la mano entonces vos directamente sacas el pin pum, le pones la otra mano y ya lo colocas ahí, está muy bien el efecto ahí con unas especies de rayitos y el arma ahí sobresale un poquito está muy bonito este efecto me encantó, bien por mesco después trae unos fundamentales y muy buena idea de mesco con imanes tres, así que es bastante potente que también vienen con su mano así que bueno, como no trae tantos accesorios en variedad, trae esto ya con la mano puesta que contaría ya como otra mano y accesorio a la vez así que está buenísimo vamos a probar a ver si tengo algo acá por ejemplo, no sé, a ver si pega con esta tijera ves ya te queda, es bastante no, bastante potente, mirá ves, así que puedes armar unas escenitas muy, muy buenas uuuh, esta tijera está hecha mierda de paso unas escenitas muy buenas con el imán te digo la verdad que es muy bien, muy bien por mesco ahí y después tenemos dos, un par de manos de acción a ver, ahí estamos un par de manos de acción están muy bien como siempre los detallesitos derecha e izquierda estas derecha e izquierda otras de acción también más abiertas así como ya lanzando muy bien por ahí bueno, ya vimos las manos que trae con los efectos así que tenemos uno, dos, tres cuatro cuatro con los puños que trae por defecto ahí, cuatro y cuatro juegos y una individual que sería esta izquierda hubiese estado bueno que en la derecha traía otra sí, bueno, quizás, pero está bien el precio es de 80 dólares afuera así que no es un precio alocado de lo que le pusieron por estos accesorios con magneto y todo así que bueno, vamos a continuar ya en el próximo corte viendo un poquito de cerca y las articulaciones muy bien amigos así continuamos y vamos a ver un poquito de cerca para que veas lo que son los detalles cuando me tome foco sería un golazo ahí ahora sí bueno, estamos viendo ya vimos el head sculpt ahí vamos a ver un poquito lo que es la armadura y el traje en sí está muy bien detalladito, el cinturón es sueltito para que se puedan mover bien las piernas y después vos lo reacomodas donde va el traje en la parte de abajo está está bien, le daré un poquito más de borde acá no puede ser tan peor porque si no se te rompe es una tela por acá tela por acá esto es PVC, PVC del cinto PVC la parte de los guantes las botas también están muy bien detalladitas en PVC así que todo muy bonito bien el magneto, muy bien el magneto en detalles por lo menos, ahora vamos a pasar a ver las articulaciones y muy bien la capa escucharon a la gente que está buenísima, mirá lo que es la capa está bárbara y cableada, ¿sí? así que le podés dar, mirá le podés dar el efecto que vos quieras porque con el tema que te viene cableado lo podés hacer así como que está bajando como que está subiendo lo que vos quieras podés hacer, mirá antes venía con los, no sé si recuerdan en mes con algunos revivos anteriores lo pueden ver en el caso de Superman por ejemplo que trae unos accesorios para el bracito que trae en la base pero son realmente muy incómodos o sea, prefiero toda la vida que venga la capa cableada entonces vos le podés dar el efecto que querés sin meterle tanta cosa encima, ¿verdad? así que muy bien por mesco muy bien por mesco, la verdad es muy apreciado el cableado en la capa para darle el efecto que uno realmente quiere así que bueno, vamos a seguir un poquito con las articulaciones para ver cómo se mueve este magnet va muchísimo para el costadito muchísimo hacia el otro gira por supuesto en 360 va hacia abajo bastante va hacia arriba lo necesario podría haber ido un poquito más pero el tema que está la parte de armadura de la capa que está acá, así que mucho no va y así que mueve perfectamente va hacia arriba muchísimo con el brazo a ver si tiene el butterfly si, tiene un butterfly ahí muy bien, muy bien por mesco gira el brazo hacia arriba hasta ahí porque el traje no lo deja más tiene doble joint ahí muy bien por mesco gira el guante para acá lo baja de alguna manera si, tenemos que encontrar la vuelta ahí está, ahí lo sube y ahí lo baja así que muy bien se mueve también el guante así que perfectamente bien por mesco de costado va muchísimo hacia allá muchísimo hacia el otro lado rota perfectamente rota casi todo para el otro lado así que muy bien gira así sin problemas baja muchísimo hacia ahí y va muchísimo hacia atrás si lo sumas a la cabeza el chabón ya se puede hacer una pose de vuelo digamos vamos a verlo con la pierna ahora pero ahí perfectamente 90 doble joint ahí la verdad que muy bien gira el muslo desde la parte de la cadera acá de la pelvis y el tobillo vamos a ver cómo está el tobillo está bastante bien hacia adentro suena un poquito ahí pero no pasa nada mucho más hacia afuera mucho más hacia afuera que hacia adentro bueno magneto tampoco es que necesita una una articulación de tobillo a los Spiderman como siempre decimos pero está bien para magneto hacia atrás también así que perfectamente el tipo lo pone ya como te digo quiebra mucho la cintura entonces lo puedes mandar como que está despegando verdad si no vamos a ponerlo con el casquito ahora sí me parece que es más acorde ahí va muy bien el tipo despegando ahí como un loco la verdad que muy bien muy bien por mezco en articulaciones muy bien en pinta muy bien en accesorios muy bien así que mezco está súper aprobado si no te aprobamos nosotros no podías seguir sacando figuras así que quédate tranquilo mezco que vas a poder continuar con tu línea la está pegando a full mezco con todo lo que está salgando línea terror línea marvel línea DC ahora están en el toy fair y anunció Predator también Alien así que se viene con todo One 12 de mezco que ya le apostamos hace muchísimo hace más de tres años y la verdad que no nos decepciona nunca estamos esperando el Thanos también que van a sacar la versión cómic así que impacientes por ello así que bueno solamente esperar que vayan anunciando las fechas ahora va a venir próximamente el John Wick de One 12 de mezco exclusive así que creo que que uno libre no lo estamos publicando porque no lo recordé pero bueno ya lo voy a estar publicando porque me parece que queda un John Wick libre una figura súper súper buscada y agotada en todos lados se pueden fijar en Ebay el precio que ya se voló nosotros vamos a conservar el precio de preorden para el John Wick que está libre así que bueno está muy bueno para aprovechar aparte ya mostraron la figura en el toy fair del otro día y está absolutamente fantástica con el perro con los accesorios con el maletín con las monedas con la lapicera con todo la verdad que trae todo ese John Wick así que súper recomendable pero bueno amigos vamos a continuar entonces ahora lo dejamos por acá y continuamos en el próximo corte ya con alguna comparación de tamaño y seguimos muy bien amigos y así continuamos y ya tenemos para finalizar una comparación de tamaño mirar lo que está hace Wolverine lo amo el Tiger Stripe está totalmente agotado en Estados Unidos más de 500 dólares el que se puede encontrar hablando de eso pueden ver su review en el canal hace más de un año y medio así que bueno lo pueden buscar ahí pero lo voy a dejar al final para que lo puedan linkear con este magneto porque corresponde tenemos a nuestro protagonista en día el magneto Wanchuel de Mezco en el medio tenemos a la derecha la Jack the Reaper de 4inch Nell una empresa que hace figuras de anime generalmente y que va muy bien en escala por lo menos esta Jack the Reaper con los Figma de Fate y tenemos a la izquierda como les decía el Wolverine Tiger Stripe Mezco Exclusive que es una figura ultra ultra rara así que bueno como les decía vamos a correr a Jack por acá para que queden nuestros amiguitos que quedan muy bien los vamos a mostrar un poquito por acá mira lo que es esto magneto doblando para todos lados el adamantium de Wolverine así que bueno vamos a hacer seguramente para el próximo sábado que hacemos el sábado de fotos en Instagram que los invitamos abajo dejamos el link de nuestro Instagram arroba The Undertaker para que vean las fotos todas las pre-ordens y los pedidos que pueden hacer más el servicio de warehouse etcétera pero el sábado me parece que vamos a hacer esta fotografía el sábado de fotos en The Undertaker está mira lo que está eso un poquito más de cerca mira increíble muy muy buena la combinación ya tenemos al Cyclops también que tiene el review en el canal y estamos esperando al Gambit con muchas ansias porque va a estar fabuloso armar todo esto y después esperemos vamos a sacar una Jean Grey una Storm también porque no un Beast quién sabe quién sabe si Mezco se arriesga si ya está sacando el Thanos sacó el Darkseid el Hulk así que podría ser un Beast tremendamente bueno así que mira el dúo me encantó eh mira hasta la sombra de las garras de Wolverine se nota se queda muy bonito ahí no de Wolverine este me encanta por eso pero bueno no nos despedimos de tema porque el protagonista en el día de hoy es nuestro amigo Magneto así que bueno amigos la verdad que super recomendar el Magneto como les decíamos trajimos cinco en pre-orden uno por supuesto para nosotros ayer agregamos dos más así que bueno están invitados a agregar el Magneto que quieran la pre-order del Gambit que quieran o bueno básicamente lo que quieran que se los traemos ya saben nuevamente y antes de terminar los invitamos al sorteo el Sora Funko Pop GameStop Exclusive que pueden buscar en el video que está acá al costadito les va a salir seguramente para participar vamos a sortear el primero de marzo creo que cae domingo y lo vamos a hacer en vivo a través de a través de Instagram digo bien y después resubiremos el video a YouTube para que ustedes vean el sorteo así que bueno dejan los últimos tres del DNI en los comentarios se suscriben al canal nos siguen en Instagram y ya con eso básicamente estamos porque en la página de Facebook están seguramente que es el sorteo de los 22K de The Undertaker de The Undertaker lo cual agradecemos nuevamente a todos nuestros amigos suscriptores amigos nada esto ha sido todo entonces por el Magneto One 12 de Mezco y espero que les haya gustado chau